Hola niños, en este video voy a enseñar un arreglo de percusión para la canción Candombe para el Negro José Para ello tocaré un patrón rítmico junto con la base de la guitarra de la canción y luego explicaré detalladamente cómo hacer este patrón Si quieres tocar la percusión de esta canción, debes saber que esta será dividida en tres videos distintos donde se explicarán patrones rítmicos distintos y que los tres deben ser aprendidos El link de la percusión número 2 y número 3 va a estar en la descripción de este video Si no tienes instrumento musical, un metalófono o un instrumento de percusión, no te preocupes Puedes tocar la canción con cualquier cosa que tenga en la casa y que pueda ser sonido Por ejemplo, para este caso yo voy a utilizar un vaso de plástico y un pote Para la percusión número 1 lo importante es que tengan distintos tamaños, que tengan distintos sonidos, ambos Y que puede ser reemplazado con cualquier otra cosa, cualquiera de los dos Pero lo importante es que no se rompa porque esto va a ser golpeado No muy fuerte pero va a ser golpeado Y para golpearlo voy a utilizar dos pinceles Esto también puede ser reemplazado por una cuchara, tenedor, palillos, etc. Entonces pondré la base de la canción y explicaré el primer patrón Patrón número 1 1, 2, 3, y... Se repite Segunda parte ¿Verdad? ¡Gracias! Bueno, este primer patrón, patrón número 1 Voy a utilizar dos sonidos distintos, uno más agudo y uno un poco más grave ¿Ya? Y se va a hacer de la siguiente manera Vamos a contar así 1, 2 y 3, 4 ¿Ya? Vamos a ir contando entonces 1 con la mano derecha En el caso de ser zurdo con la mano izquierda 1, 2 y El y con la otra mano 3, 4 ¿Ok? Son cuatro tiempos 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 ¿Ok? Y a la velocidad de la canción se le sigue Entonces aplico una vez más 1, 2 y 3 y 4 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 Entonces el número 1 2 y 3 En el sonido agudo Y el 4 en el sonido grave Como bien dije antes En la descripción del video Va a estar el link Con la partitura Donde salen escritas las tres percusiones Va a estar el link Con la base de la guitarra Para que puedan practicar la canción Junto con la base de la guitarra También va a estar el link De las otras dos percusiones Y de otro tipo de información relevante Para la lectura de la partitura Y de tocar las percusiones